Yo estoy cocinando aquí con José Guillermo Cortines en Morton's y bueno me dijeron que hasta metiste las manos en el fuego por esta comida. Sí, yo no lo esperaba, yo pensaba que el área donde yo tenía la carne agarrada todavía no iba a estar tan caliente. Yo sé muy poco de cocina, no muero de hambre, eso tú puedes estar seguro, pero soy una persona muy simple y no me canso de comer lo mismo, en todo caso de que haya un plato en el cual yo, digamos, tenga algo más de suerte cocinando, entonces yo puedo comer eso todos los días y no tengo problemas. Después de Mariana Alquiler te ha llegado bastante proyectos bien interesantes, como entre ellos Buscando Mi Ritmo, con el mundo, háblanos un poquito sobre esa experiencia. Pero fíjate, yo había trabajado con el equipo de producción que estaba, que estuvo haciendo Buscando Mi Ritmo anteriormente y habían utilizado canciones de mi disco que grabé hace siete años. Y cuando les vino a ellos la idea de hacer este programa con personas que de una u otra manera estuvieran involucrados con el mundo musical, pero que no fuera su fuerte, pues salí yo, al nombre mío salió Calación y me llamaron y me dijeron, ¿te interesa? Y les dije, por supuesto que sí. Y además de eso, proyectos cinematográficos. Ahora en septiembre llega a las salas de cine Código Paz, una película que trata un poco con una realidad lamentable latinoamericana de corrupción, de políticos que se venden por dinero, de narcotráfico. Es una historia muy interesante de acción. Y el tercer proyecto sale en enero del año que viene. ¿Y no se puede hablar? Sí, claro que sí. Se llama Par Campamento. Es una comedia, pero es una comedia familiar, una comedia ligera sobre un campamento de niños y un hombre que está enamorado de una muchacha que trabaja en el campamento. Entonces es abogado y se va y se convierte en parte del campamento para estar cerca de ella y vuelve y sale a su trabajo. Entonces todas las peripecias que pasan entre un sitio y otro. Muy interesante. Antes de probar la comida, hacer un brindis y agradecerte por estar aquí con nosotros en el Club Gifo de Celebrity. Y pues bueno, salud. Gracias a ti por la invitación y gracias al chef que me va a entrar en su poste y hacer desorden ahí. Arrendemos por él también.